Bueno, remitirnos al comunicado que ayer hizo el club en el sentido de que encontramos muy desacertado a 72 horas de esta final introducir elementos que crispen el ambiente de la manera en que se ha producido esta decisión y a partir de aquí, desde el primer momento los servicios jurídicos del club están valorando la posibilidad de interponer un recurso porque nuestra obligación como club obviamente es defender la libertad de expresión de nuestros socios allá donde vayan siempre que cumplan con la legalidad vigente. Dicho esto, también esperamos porque al final es quien organiza el evento que la Federación Española de Fútbol también de alguna manera se pronuncie sobre este tema que, como repito, nos parece terriblemente desafortunado.